Luces y sombras, una extraña armonía y un frío el lugar donde llegar Taza de costas, un iriano del aire flota aquí al esperar Todo lo amado del mundo recae en fin y me siento en una calle ocular si hace tarde Tanto luces como sombras de la mano en mi alma juegan No me duele esperarte solo aquí, pero me duele No sé cómo decirte lo Me cansé de sentirte así El día no responde como haré para amarte así De andar recorriéndote No veo delirio Solo lágrimas juntas sin dolor Y sin amor Hay un cuenco de flores sobre fondo azul Y parece que el silencio escapa de su boca al cielo Tanto luces como sombras, o te alejan del tiempo de tu amor Aunque a mi alambre me ciegue desde el cielo Será sin ti No sé cómo decirte lo Me cansé de sentirte así Me cansé de sentirte así No sé cómo decirte lo No sé cómo decirte lo y y y y y y y y y